MÚSICA MÚSICA Igor Igor MÚSICA 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 ¿Qué puedo decir? Quiero decir, por todos los señores, muerte de Víctora Corpuschka, se ha pasado cerca de 10-12 horas de tarde. Sej, se ha открыto y porno. Se parece que es un убийbo de me de grabar. ¿Abo que el убийo querido a que así pensaba. Sí, puede ser. Por ejemplo, la causa de muerte es la pertenencia en la sangre. La cuna entró en la sangre. Vamos a buscar una cuna. O es un hídrico. Un hídrico. Es un día en día. En la espina de la escena. Los de la sangre. Viste que se le derrilla cuando se le hubo en la escena, luego lo se le derrilla en la escena? Sí, parece. En el intento de detenerse a su píster. Pero no vio. Cuidado. En el brazo de la escena de la escena. De lo que no se le desviela. No, 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 no. ¿Gabías que algo hubo? No, algo, pero las 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 puertas de la caja. Yo me diga que el убийo se ha hablado más rápido de la caja, se caja, y la esposa se cayó en el piso. Alina Dibujtino, el cuerpo de la carnazca, ¿cómo podemos ya hacer? No, esperadme, ya no lo ve. Así, vamos a seguir buscando... Ugo. Znájdeno gílzo de pístoleta Mácarova, estatna, strílena. Uchulédé znájdeno pístoleta T.T. Obojma povna. Stvólo chisté. Número zatérte. Ugo. Cgo. Bude ¡rás zadás ve mi. Olías Segílwohl, Kem uh, me ho veía algún hay ládper. ke, SánjQuién como Asguida, he understandgeois. Aleksías Petrój que dice 20 board en Couví, por vano comézco Kórko Víktora Danilovich. P nadáj carries cít Нуardón del señor noesting Leute, por vás ver isto? Víde usted aro you? I away. Pero eso ha sido as previas y, y tenía les importaciones necesarias ahora mismo. Escucha, yo no necesito vuestros. Me necesitan todos los materiales justo ahora mismo. Gracias. Bueno, ¿viste? ¿Quién lo esperamos? Por cierto, el truco de gabinete se retiramos, ya terminamos. Entendido. En mi no sé. Como la primera mujer, lo que suelé en el prato en el corazón. Me gusta. ¿Vale? ¿Vale te más te gustará? ¿Vale? 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 Hoy, Alia, ¡parece perlame. Listo, uno, ¡no! Yo estoy en el piso de la guía de la guía de la guía. ¿Vale? Yo le pido en el piso. En la guía, 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 la guía. ¿Vale? 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 Buen día. ¿Vale? 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 ¿Vale, Stasíc? Perfectly, más estupido, que en osa, ya en el computer no gény. ¿Vale? ¿Porpá? ¿Vale? ¿Vale? Sí, vamos a ver. Oparo. E... Un topo sejf... E otro... E otro sejfó. E otro sejfó desde una lesa. Sobre así. Stasíko, sin espérir, ¿tie probado estos trititos en su base? No. Pues, comien, empezamos desde la línea. No problema. Así. Churr Kostiantin Sergeyevich, 1983 de nacimiento, cumplido por cinco años por art. 307. Así, Churr... Él es un poco de tiempo que se desapareció. Art. 307. Es un poco de tiempo que se desapareció. Hola, ¿qué tal? O, por cierto, te miras bien. Gracias. Es escucha, puedo confirmar tu opinión. Kurochocho se vio de pistola de Mácaro. ¿Y a quien vio de abierto a la guardia? Sí, y todas las medidas que se vio a la izquierda, que se vio a la izquierda. ¡Oh, eso es interesante! ¿Cómo te...? ¡Vamos a esto, en esto se viziona la trayectoria de la pared de la cintura. El asesinado por delante de la puerta. Esto señaló el sídipo de la cintura de la cintura. ¡Ah, si se brilla en la cintura, la cintura de la cintura de la cintura. Pero tu encontrar la cintura de la cintura de la cintura. Así que, según de esto, la cintura de la cintura de la cintura. Bueno, lo he hecho. ¿A qué por el guardado? Así, mira, aquí es la cintura, la cintura de la cintura. Alina le traje. ¡Ah, mola! Es habitualmente, una cintura de la cintura. T No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. 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 Click stuff up. Стасів, спиш? Ольга Сарійовна, ну, можна ж так лекати. Я не спав, я думав. No, así, confíte mi opinión de mi. ¿Tú, por lo que probaste el piso de la mano de la mano de la mano de la mano? Ya, ya hace. Aunque en la base de la mano más no había. Así, Stasík, mira, tengo para ti más para ti. Necesito probar la quebrada de la hermosa de la hermosa de la hermosa de la mano de la mano de la mano de la mano. ¡Alelí, por lo que ahora trabaja en el primer. ¿Crees? No, problema. ¡Mucho! Tienes que revisar el caso de la historia de la corrupción. Hay un sobrador en el trabajo de la corrupción. Tienes probar. Me acuerdo. Tienes que revisar la corrupción de la corrupción de la corrupción de la corrupción. ¡Mucho, lo haces! ¡Mucho! Si, unafolder la corrupción de la corrupción de Hora, juris mi hermano, a κι a simultáculo también. No, aun. E, ¿lo que es esto, haciendo la corrupción de dos amigos amigos? De todas, en tej casas te lo poco. No, señorita. No, eso es lo que vamos a ver. Pero vamos a pasar a la propuesta. Vamos. Pero yo no entiendo, ¿qué de mí me quiere? Yo quiero, para que vos dijiste, cuando vienes de visitar la habitación de Corpucho. Dos, tres días. ¿Qué es la diferencia? Es grande. Yo le agradezco a decirle a la verdad, una señora. ¿Vale? ¿Vale? La señora. ¿Vale? Si queréis, podemos también estaremos amigos. Por lo tanto, yo me obligado a la propuesta de tu propuesta. ¿A la propuesta? ¿A Dere? Sí, por lo tanto, vos me gustó. ¿A la propuesta? ¿A la propuesta? Sí, perdón, me preocupo de tu edil, pero en mi hay una importante información. ¿Qué es? El análisis. El análisis de la habitación de la habitación. ¿Qué es interesante? Se parece que en la habitación de 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 la habitación. ¿Vale? El análisis de la habitación de la habitación. El análisis de la habitación. El análisis de la habitación 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 de la ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y cuida los se les han encontrado? ¡No, digáme, todos los que nos encontrarmos. ¡Vamos en casa! ¡Vamos en casa! ¿Cómo se les se informó? ¡Bravos! ¡Es es justamente el lugar donde se guarde dinero. ¿Y cuánto había? ¡200 000 dólares. ¿Cuánto? ¡Olga, yo a vos! Sí, escucha, escucha. ¡Vamos! 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 AstrazwGAN ¡Vamos! 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 ¿Puedo ir a través de vosotros? No, no, es un edificio. Siguiente aquí no irán. No, no, así no irán. No, 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 es un edificio. Nosotros todo todo se guarde. ¿Vas cuando por el barrio viajado, ¿sabes a mi amigo? ¿A si es por el barrio? ¿Vas a entrar al barrio? Nosotros trabajamos en el barrio. Nosotros trabajamos en el barrio, las mujeres cada día en el barrio a las casas, pero todos sabemos. Claro. ¿A por último tiempo a ti alguien nuevo en trabajo? ¿Puedo ir al barrio? O, con el barrio con el barrio con el barrio. No te preocupes. Ya cuatro personas cambiaron. Y en el año pasado, cuando Jorik a Puebla, bueno, es nuestro último barrio, así empezó a todo. ¿A ti alguien nuevo especialista? Sí, llegamos a buscar un nuevo barrio. Pero, gracias a Dios, no hay. Ya dos semanas trabajamos. Así es como un hombre. A mí me hace tiempo quebró el barrio. Si, cuando llegamos a tres segundos, ¿a algo quebró el barrio? ¿Puedes darme el barrio con el barrio? Sí, absolutamente. Aquí. ¡Míháloche! Sí. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Estás en trabajo? ¿Puedes abrir mi adres por teléfono? Sí. Sí, ya le dejó. Así, Iván Bogdanović. Sí. 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 Sí, estáis. ¿Hay alguna noticia? Olía Sarayvna, usted es correcto. Los errores que los que encontraron en la casa de Hóvánzco se coinciden con el que Rimer se encontró en la casa de Corcucho. ¿A esto significa? Es significa que y Hóvánzco, y Corcucho y Sipchuk se vieron una misma persona. Gracias, Estás. Sí. 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 Deja. Pero quiero que no se repasen sincera. Sí. Si se transitions. En favor de un poco de desastre. Sí. Es un poco de roma. Asmucho. Y le da una niña. Claro. Y a que el día, la parecía muy profeta. ¡Vaya a todas ellas! No está. ¡Tú, no te digo, que te inundá. ¿Me da? ¡No! ¡Katía, tú aquí? ¡A la laboración guía! ¡A qué la idea? ¡Normal! ¡Algo hoy no es algo así! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Pulagoda? ¡Pulagoda! ¡¿Y cómo se viene? No, no. Yo pensaba que nosotros nos quedamos, discutimos, comprar un platillo. Quería... Chay en el barrio. Pero él se fue en policía y le llamó. Porque él me hubo una esposa condenada. Así que... ¡Suscríbete! No, de repente, Crivo, ya se fue en policía. Pero él se fue en el maestrador, le pudo. Maestr también es un fact. Como con este santo técnico. Sí. Kety, si en el siguiente vez algo se rompe, tú mejor me puse. Yo nunca le puse con torta. Buenas tardes. Buenas tardes. Policía. ¿Vos de este lugar? Sí. ¿Qué ocurre en nuestro hogar? No, nada así. ¿Vas a saber de la compañía Gubbenko Andréa Michalos? Ah, Gubbenko? Lo sé, claro. Pero no es un compañía de compañía. Es un ingeniero. Es decir, ingeniero de armadura. ¿Qué es con él? No, no te preocupes. Solo tenemos para él un poco de preguntas como descubrimos. Pero no tenemos. Bueno, así esperen. ¿Verdad? 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 No. No. No, no los Míchalos fue al menos por el lugar. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no tengo... No, 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 no lo tengo ni de pie. No, no. O, Míchalos, no te he de la policía. Ahora ihm. ¡Vamos a la máquina! ¡Olga Sergievna, Baranov! ¡Muy lo pusemos! ¡Biena máquina, coche número 2A4949HN! ¡Valería Añatolío, necesitas ayuda a tus patrullos. ¡Vamos a todos los postos en el pudo! ¡Biena máquina, coche número 2A4949HN! ¡Pri vayvlaní, ¡zatrimad! ¡Tak, ¡davay vse rozlojeme po poloche! ¡Motiv de ubístva ochevíen! ¡Otec atomstil za smerci na ubítava zanacadu! ¡Tak, ¡tocno! ¡Vsú mía sens! ¡Tak, ¡kromé vsego procheva, vse ucazuwaeit na nekosvínoe uliki! ¡Ni imeje spesalnozita santechnik, vun ustrajuváece imána na étu dožnoznoz! ¡Dím, de živé karkúško! ¡Ludúna prišelte, na to zagıbile jeo syna! ¡Vot imen! ¡A kromé vsego procheva, inženere-oruženik ¡Legko peredelovaeit gazové pistolet pod boevoi patrón! ¡Tocno! ¡Von, vien, ja ve o bachuk! ¡Amo, давай, za nim! ¡Von, vien, ja ve o bachuk! ¡Von, vien! ¡Amo, dolo! ¡Daleko zöb 되고. ¡A cu, ¿a cu, zöbda? ¡Bubenko, Andrey, Mikhailovi! Vy zadiržený pa podozrénį v ubiðství treh čeloveek. Y sîjjás projedéti s námi. ¡Sço vous a také gvoirate! Ja na robozuz zazniu es? Jaワk zavnu na čo, vy помaliajetis. Entonces, me diga, ¿dónde estáis en el día de la muerte de Carcucho de 22 de la noche de 24 de la noche? Yo estaba en trabajo. Ah, en la cocina de la cocina, en la habitación de Carcucho. No, no, yo ya en ese momento estaba en casa, en la obra. No hay que romper la comédia. Puedes ir con nosotros, creo que hay algo que nos contar. Andrés Михайлович Губенко, у наших экспертов есть неоспоримые доказательства, что это вы убили Carcucho, Хованского и Сыпчука. Отпечатки ваших ладоней совпадают с отпечатками, найденными на месте преступления. Кроме того, у вас был изъят переделанный газовый револьвер и пистолет Макарова. Что вы на это скажете? Скажу, что это не злочин. Это справедливость. Я покарал негидников, которые убили моего сына. Покарал? Кто вам дал право совершить суд? Для этого есть специальные органы. И где они? Чем занимаются ваши органы во время того, как Хованский штовхают наркоту детям? Когда убили моего сына, так и не нашли. Я решил сделать все сам. Я внимательно вас слушаю. Рассказывайте. Так вот. Я считаю, что мой Костик хотел отказаться от продажи наркотиков. И именно за это его и убили. Хованский с подельниками. И тогда вы разработали свой план вместе? Так. Переробил газовый револьвер под бойовый и... И пришли с этим револьвером к Хованскому? Я застрелил его, как собаку. А потом начал выстеживать каркушку. Как вы вышли на каркушку? Я прочитал объяву, что им нужен сантехник. Пару недель я переглядался, а потом поклав свой револьвер в вализу с подвойным дном и пришел до квартиры каркушка. Охранник пошел за вами. Вы его убили, обмотав ствол полотенцем, чтобы не было слышно выстрела. С чистой совестью. Потому что сам этот Сапчук, разом и с Хованским, как раз и убивал моего Костя. Он сказал нам сделать это каркушку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Игорь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Убив охранника, вы забрали у него пистолет Макарова и пошли в кабинет каркушка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Э, какого черта? Чего тебе? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тихо. Тихо. Пушку прибери. Тихо. А, слушай. Кто ты на тебя нанял? А, давай обойдем. Тебе деньги нужны. Рейк через палец. Прибери пушку. ВЗ Einkом Shaun Он на недостатке. Как же закон? Он что, вам не писан? Yo es un ley. Yo soy un juez. Believe me, yo entiendo bien, lo que me espera ahora. Pero no sé por qué no me espalho. Yo me suicidio a mujer y un hijo. Por favor, ¿por qué me vivir ahora? ¡Gubenco! ¡Vamos! 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 ¿Cómo te preguntaste? ¿Cómo te preguntaste? ¿Cómo te preguntaste? ¿Dónde te encontraron los detalles de Gubenco? ¡Nos en la calle! ¿A quién, como en la calle, en la calle? ¡Vamos! 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 ¿Qué pregunta? ¿Tú ves? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Skobtsov, ¿de te pasó con un descanso sobre el UDZ? ¡Muchas! Solo que yo no le pongo. ¿Has visto que te pondrías un poco de esfuerzo? ¿Y cuánto, por lo que yo tengo que pondrías estos esfuerzos? ¡Muchas así! Yo solo no le pongo. ¿Cuántos mis amigos pueden tomar por ti? ¡Muchas así! Mi hermano es solo uno, y el se siente. Los padres de pensiones. ¡Suscríbete! ¡Skobtsov, kobtsov! ¿Tiene que estar en el cárcel? ¡Muchas, chicos! ¡Vamos a prepararnos! ¡Ahora no es suficiente para verlo en el coche! ¡Suscríbete a la comida! ¡Suscríbete a la comida! ¡Suscríbete a la comida! ¡Listro willa! ¡Listro gente! ¡Listro eres 30! ¡Muchas así! ¡Listro eres una foreigniencia! ! ¡Muchas así! ¡No se caja! ¡No se caja, ¡no se caja! ¡Suscríbete al canal! 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 No pasa nada. Cero no hay dinero. ¿De qué? ¿Cómo se híba el presión de la sexualidad? A esta es el primer lugar de ejder en v衛. ¿Y los seis», ¿cómo se hubiéran, y tuvieron libre acceso a la sacca de la barra, entonces es fácil de darse un arma de fuego. Bueno, es muy difícil, pero no es necesario descargarse. Pero ¿qué problema con el Pesco? Tengo que casi en el fondo. El Pesco no en cuenta. No hay un bolso. ¿Qué es todo tiene respecto a la situación de la caja de la caja? Yo creo que el piso se desfile de la espalda. ¿Se guardaba algo tan grande con un gran espalda de la piscina? Sí, parece. ¿Quién se sabe saber qué es? ¿Cólo en Colonia? Sí. No es tan tan raro. La cámara se ajustada en la control zona cerca de la parca. ¿Qué es lo que es para la espalda? ¿Qué es lo que está haciendo aquí abajo? Sí, yo estoy en la cabeza. Esto empezó alrededor de la noche y terminó por 10 minutos. ¿A qué piensas? ¡Ese es el caballero! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Crees que se siente? Ha, ha, muy divertido. Esto es lafsan de la construcción de la colonia. Es muy, por ejemplo, muy fuerte. Y lleno de 50 g por metro. Sí. 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 No. Sí. Sí. Bueno, pues ¿qué es? Es como un desastre. ¿No sabe si aún no piso? Bueno, creo que después de la prisión, hasta el próximo municipio, donde se quedó con un vestido, y con un vestido, todo lo que necesitaba en el próximo tiempo. Aunque, al menos se puede tomar de la zona. Como si, el ruj se está en el camino? Sí, no. No, no voy a visitar de Caloníva para no hubiera. No, 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 hasta que no vive todo el tiempo. No, el último tres años en la zona. Vamos a encontrar. Vamos. Gracias. Tienes un tiempo que está entretenido por su abuelo. Hemos averiguado el valor de tu familia. Te revelaste sobre el valor de su abuelo. Está bien. En primer lugar, entendemos que algunos mayores son como sus venidos por su vida. Es buena teoría. ¿Sabes? Vamos a ver los datos de los propietarios de los propietarios. Los propietarios no seleccionan. Yo creo que te ayudará a explicar no solo la fecha de Skobtseva, sino también la corrupción de esquema. ¡Fantastic! Oblón de la aerostata se está con los antiguos de escobtsev. ¿A por qué los llevaron a la colonia? Para darles a seconda vida. Por lo tanto, la libertad de Skobtseva. ¿Vale? 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 ¿Dónde está el dedo de la píezo-elemento? No. ¿Vale? 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 . ¿Vale? ¿Quién este escarab se quedó en un árbol de piso con el piso? En la vida, al fin, lo que se quedó muy muy largo y rítelo. Música Por mi Gregorio, Aerostat corresponde a para su clase... Y sobre lo que se dice? Por lo que se diseñan un acceso para Internet con conocimiento de los conocidos a la vida de la organización. A... Bueno, para que se desenecione haba de dirigir hacia doorstepación, pero si su métodos es más efectivo. No, 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 no. Buenas noches. Ugo. Puzo zono. En el video hay dos chicos. Y no hay un compañero. ¿Nos vemos? ¿Has visto? Olio Sirian, mira, Zavgorodniy, pero, tiene dos manos. ¿Tienes que hacer con la mano y con la mano y con la mano? ¿Quieres decir, que es un abídextr? Pero en su personalidad, no, 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 no. No, 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 no. ¿Estásis? Estássík, yo viva materiales de criminales que se les llevó en Calinívca no a tiempo, hasta el tiempo, como se desirvaba la paschina de la policía. Y una de las cosas muy bien interesado. ¿Tiene que se relacionado con la policía? No, pero no es de abídextr, no, 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 no. Un ataque de encasador. Uno lo killed, otro lo perro. Un ataque de la vía de supermercate. ¿Ambídextr? ¿Qué es lo que? No, 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 no. No, no, laización. Así, volvete. Así, en los vehículos no pago desde la espina. Un golpe fue nanejado en el área de la sangre, donde se terminó el boleto. ¡Ay, bí! Bueno, suponemos que uno es un chulga. ¿Por qué hubo un ámbítecto? No te preocupes. Otra de la mano de la esquina, que se volvió a la esquina, que se volvió a la esquina. Y se volvió un encasador, se volvió a un cúl. Ah, ¿qué tal? ¿Qué es todo? No, no, no. No, no, no. El encasador como un día de vida y le contó a la prueba, que había tres. ¿Tróiabes? ¿Tróiabes? ¿A que se juntar a estas dos cosas? ¿A los escudios no se visten a la pestaña? No, no. No, hay un parque de un momento. Primero, la pestaña se pierde en Kiev, a la encasadoría se pierde en Calinita. Y, por otro lado, ahí se figuemos tres pestañas, y en la pestaña solo dos. Bueno, pero, en el caso, que en un caso, en el caso, en la pestaña en Abitrex, a, en general, nuestro открытие. Por ejemplo, ¿a quién vio a la pestaña de Calinita? ¿Quién es información? Nos conocimos, Capitán Oleg Mamay. En ese momento, el leitonante. Pero él no se vio al día a la vez, y aún no se vio a la gente en la entrevista. ¿Y es que no vio a la envió? ¿A ¿Mama y también se convirtió a los dos dos zocinos? ¿O ¿a cómo no? Esos, si quería, por ejemplo, para el reabalotarse por un caso de la pestaña de la investigación de la encasadoría. ¿Tel que ahora está? ¿Qué es esta? ¿Muede que mamá decidió a sucesivamente a sucesión? Así, veo que la actividad de mamá rízca cambió después de reunión con Osan. Así, después de conversar con nosotros, él empezó a continuación a sucesivamente a sucesión. Un poco de vez por un día y a mucho más. Y ahora se me quede. Después de la última encendida, ya se había mucho más de tiempo. Pero aquí hay un río. Es un lugar donde el Mamay se llamó su teléfono más de una hora. Aquí hay mucho archivo, pero hay dos lugares. Aquí hay dos lugares. Aquí hay un lugar donde el Coopérative 6. ¿Es así que es una obra de la obra de la vida? No, no sé, como es una obra de la vida. ¿Y a quién está doma? Oleg Sergióvich. ¿Tienes todo bien? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gay! ¡No, no! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Un gran tipo de maquilla. Es un señor líder de la familia, un señor de la maquilla. Solo con su vida en su vida, no se se hubo. Con su familia no se se convirtió. Se vivió uno. En su vida solo se convirtió solo trabajo. Pero trabajo lo y se voló. Ola, ahí nos llevaron a la casa de la maquilla. Hvostov-prízví. Ose es el documento. A las relaciones de la experiencia yo ya vio. Gracias, Tessík. A, escucha, escúme mi toda información sobre mamá, donde él vivía en el tiempo, con quien se hablaba. ¿Vale, esto nos llevó en la sección de Escobtseva? No. ¡No me vio mamá! Yo estaba en el informador. Llevaba a él información sobre el tráfico de narcotráfico, de los a la gente, las hermosas, los chépa-chés, y luego se les dañan. ¿Qué te robas en la casa, Capitán? Yo me vine a la nueva información. Puedo ver, veo, se ve las clases. ¿Tú escucho? Técimen trabajando, creo que me olvidaba de cerrarse. No me voy a entrar en la casa. ¿Y qué te? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tecar? Me hay dos habitantes. ¿De la madre no hay? ¿Tréjú? Yo la puerta, ahí va. ¡A lo siguiente! ¡Vale, señoría, todo está limpio! Gracias, Stasík. ¡No te lo hablo! Es curioso, ¿quién haido, si no se haido, si no se haido? Me preocupa, pero es lo que se haido de la vida. Mamá a lo tanto a la vez que no se pude. Seguramente, esto fueron bandidos, a los que él se mantuvo en la vida. ¿Tú encontraron? Matos de izolación, internet de cable. Yo creo que el asesinato se puede ver con el maestro o el diseño de proveedor de proveedor de proveedor. ¿Y por qué tú tú así decidiste? ¡Dread! Es un instrumento profesional profesional, pero la presa de clíche yo no veo. ¿Quién? 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 Si, por favor, si hay internet. Por todo el sitio web se cayó. ¿Quién? 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 ¡Quién! ¡Quién! Esto no me da mucho tiempo. ¿Quién? 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 ¿Quién es elوعida? Te peor de la luz trasféren y cierra. ¿Quién? Paladín no es el rejume. ¿Quién es la pobreza. ¿Quién es el nivel duro que está siendoK? ¿Quién es el delvante del labio con el cajita? ¿Quién? No, yo estoy aquí dentro de toute información con la información 6 сотas. Esto nos ayudará? No, en cualquier caso, no se puede ayudar. Los padres de Artyma de Zavgorodnia en estos 6 сотas hay una casa. Pero Zavgorodnia ahora en tía. Sí. Pero en esta casa puede ser tranquilo nuestro abogado de Zavgorodnia. Como dijo el abogado, en la ciudad de Zavgorodnia no se vive. Pero hay un abogado de Zavgorodnia. Pero hay un abogado de Zavgorodnia en Andriy Kostas. Vamos a ver? Vamos. Vamos a ver el abogado. Vamos a ver el abogado de Zavgorodnia. Vamos a ver el abogado. ¿Cómo crees? ¿Y quién se ve el abogado? ¿Aquí se hubiera en la vida de Zavgorodnia? ¿Viste algo necesitado en contacto con su posibilidad de su casar? ¿Apí? Sí. ¿Apí se siente de la cabeza? No se me desví. ¿Apí? ¿Apí que pienso? Yo creo que todo es necesario hacer una oficial pregunta sobre todos los agentes de los agentes de la historia. ¿Qué es un desví? ¿Y a quién está en casa? ¿Budino que no se apaló? ¿Sólo está ahora? ¿Qué es lo que se apaló? ¿Y a quién está en casa? ¿Y a? Pero no es en la vida. Así, los muertos ya más de vez. Así, este es Kupcev, nuestro enemigo, Kutíkac. ¿A esto, tal vez, tres de sus bandas? Sí, tal vez. Pero los chicos ya no se mataron. Y yo no sé quién. Internet máster con su presión, quien se mató a mamá? No, no hay. No, 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 no. Visto, w pastime, a mamá. Y más nada, nosotros mismos dámábamos a buscar a Kupceva y junto a su cole que le familiar a Zagorodño. ¿A qué crees que es lo que es el primo? Sí, miros bien. ¿Nucesito? ¿No seamos bien? ¿Tiene que trabajar? Te so涼 a que alguien de sabor. Yo prácticamente sé, que esto es el tipo de calca. ¿Puedes ver que nosotros encontramos un gran problema en el cuarto de la casa? Sí. ¿Todo lo que necesitaba? Para hacer una sola casa. Sí, es un desierto para hacer un proceso de designa. ¡Aparecí, quiero decir, que mamá los ubímane, desvazó y pidió? ¡Sorle más allá! A lo de esto, el abuelo, los que se vio, los que se vio en la casa. ¿Por qué estos mismos que mamá los que se vio? Sí, está en la ciudad concordana. Nos establecen a la persona de un todo el éxito. Este es su padre del-总 presidente presidente de Comunidad de Comunidad de Comunidad. Este es el supoción de Comunidad de Comunidad y el presidente de Comunidad. ¡C 48 , o menos, llegamos a la opción de Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad. ¡Adiós, hermanos de Comunidad, a história de Comunidad de Comunidad de Comunidad y ¡Vuelita! ¡Comunidad, a ser mi parte de Comunidad de Comunidad, hay diez violencia de Comunidad de Comunidad y Cbús. ¿Quién es su supo? Artém de Comunidad de Comunidad , ah, el señor jo Allo es su rapporte. ¿Cómo se puede ser? Bueno, la mía se ha nacido en muy recién y se quedó en el pueblo. Luego, la mujer se viva por Andréa y se ha nacido. Y se ha nacido a otro hijo, Evgena. Y la gente se ha nacido en una pareja de Calinnovia. Así, y luego dos hermanos se encontraron en una banda de bandera? En una serie de bandera. Bueno, yo no sé, que se ha llegado a la bandera. ¿Por qué? Los niños que se viva en las casas, se van a la criminal. Si ve bien, si se ve bien. Yo todo el tiempo se vivió en el hogar. Y solo lo que quería más, es una atención y amor a la vida. Y me lo que sería como conseguirlo tener esa atención. Es verdad. Bueno, luego, yo empezó a derrubar el el tribunal. Y si no es el Ola Serrí, Bueno, no sé si sabes, ¿de que yo era ahora? Estássí, con el Grodño, en el lugar de ti, eran los amados. Y el que él empezó a matar y grabar, fue su propiedad. Más, ¿no? ¿Qué te mostró Rostín tío Skobtseva y Kostása? No, no sé, el tiempo de la muerte todavía no puedo ver. En mi habitación fue bastante холодo. Y esto, como tú sabes, influye en el tiempo de la investigación. Pero sí puedo decir, que se murieron de la muerte de la muerte de la sangre. Así, mamá me sacó a la muerte de la muerte contra el gas. Así, ahora lo sabemos. Ahora vamos aarmar. Así es. Por ejemplo, hay cálculos de la muerte de la Madera. Así hay cálculos de la muerte 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 de la 유ptomia. ¿Tienes que hablar? De la cálculos de la muerte de la muerte de la muerte? ¡Llávamos! ¡Jenia y Artém, ambas mis mis hijos. Justo después de la escuela, yo le会é con Marino, su madre. Después, nosotros nos fuimos y vamos a salir a la investigación de la vía. Yo entonces no sabía que es que es válida. Y cuando se regresó a por несколько años, nos volvimos de nuevo. ¿Y ella respondió a lo sobre asignación de Artyma? No, 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 pero no de repente. ¡Pero de muerte! ¡Es una historia muy peligrosa! ¡Has sido muy peligroso y robaron los pueblos. ¡Has así no encontré! Y cuando yo me quedó en el hospital, ella me informó. ¡Andrúha! Yo no diría que lo que me dijo antes de encontrarlo y mirá de él. No quiero que él se estuvo tan como los que me hubiera, como los que me pudo. Cuando Marina se desviela, yo me utilizo todas mis 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 cuentas y dinero, para saber si se lo vio a ver. Y luego, me dijeron, a la casa con sus hijas. Pues, se debe de estar cerca de él. Así que mis 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 suegrisa. ¿A que no рассказó a quién en uno de uno? No se ve bien en ese sentido. En los que crecía en el mundo. Nos amigamos. Arteme y Maksim siempre llegaron a las obras. Pero, por lo que le pido, ya se le pido sobre, que la casa de 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 la agrupación de la casa de la casa de la casa ¡Buenos días, hermano! ¿Qué es tu? Yo te voy a perder en el último tiempo. Yo mismo no me voy a perder. ¿A puede que te se enamoraste? Si, todo es tan sencillo. No sé cómo me llevaría a la vida. Pero es lo más importante. ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo he participado en el suicidio de la persona. ¿Y qué hiciste después de esto? Yo le puse a la jubile a la jubile. Arte y Máxima por un par de días, cuando ellos robaron por la pared en la ciudad. No, 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 no. No. ¿Tú, en su opinión, su lugar en el crimenal minuto? No, 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 él nos volvió otra persona. Él estaba a una vez más romántas, ha ido a universidad en la noche, incluso no necesito vivir para vivir. Como es de la naturaleza. No, no es necesario para retirar de a la vida. ¡Major! ¡No me dañame mi corazón! ¡Yo y así le detenco! En realidad, yo perdí dos hijos. Uno físico, y otro, como persona. Pero yo no entiendo a esto, ¿por qué no se dice que es su hijo? ¿Quién sabe, como todo se vuelve a la vuelta? ¿Dónde está, que él no iba a grabar encasadoras y enviar a la página de la página? No, pero el ART tiene derecho a saber. Yo, por lo tanto, quiero saber quién es mi madre. Incluso si yo no necesitaba. ¿Sabes cuántas veces yo intentaba ella encontrar? Pero... Zero. Todos los datos se volvieron en el escudo. Y creo que si rano o pizzo, tú sí 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 sí. Pero tú sí 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 sí. Aunque en día sí 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 sí. ¿Sabes, compañeros, claro, la historia de la historia muy son, pero no es no daía la respuesta a la respuesta La respuesta a la posibilidad de la fuerza por la q expresión Es una mamaya. Y de encasadoras mil millones. Uy mamaya y Kostas no encontraron. Estásík, ¿hay algo en Kostas? ¿Dónde está vivo, con quien se hablaba? ¿Kostas ya podía dejarle dinero? Sí, sí, yo también pensé sobre esto. Y me llamó a bílín a su voz. Por detenización, le más a día le dieron desde el Fondo de la vida. Y ya hace un par de su muerte. después de su muerte. ¿Quieres decir, que Kostas-moledor le enviado a la bendición de la bendición? Bueno, tiene un sentido muy serio por la pena, así que todo puede ser. ¿Qué hay allí? No hay ningún problema. No hay ningún problema. En cualquier caso, oficialmente. Él tomó parte en el programa. ¿Qué? ¿Qué, en la cárcel de la cárcel de la cárcel? ¿Pero que se acercó a la cárcel de la cárcel de la cárcel? No, el cárcel de la cárcel. En general, la información sobre los donores de la cárcel y incluso no le da. Entonces, bien, que no es una buena ley. Bueno, ¿qué hay? El Eugenio entró como donor del cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel pero en el día de la cárcel de la cárcel de la cárcel. Porque en ese momento mamá ya está en la cárcel de la cárcel. Pero no es que no podemos acudir a tu vida, mamá. Yo 5 años. Bueno, hay una cárcel de la cárcel. Eléena Gaumon, de la cárcel de la cárcel de la cárcel. Eléena Gaumon, de la cárcel de la cárcel de la cárcel. Eléna Gaumon. En 2016 voar de la cárcel de la cárcel. H ضbonado por la cárcel de la cárcel de Valentiinação Olisandrøvna y gomon desde Víktero Ivanovitch. Bueno, ¿en algún lo gasto de la cárcel? Bueno, ¿qué es como que se mete? y trabaja con el administrador de sistema. ¿Albina, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Sí, claro. Así es fácil de tener acceso a la base de donores. Y la Internet. Bueno, ahora vamos a ir en el avión. Así, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué te dice? ¿De acuerdo? ¡Opa! Víctor Ivanovic, ¿Gamón? ¿Qué le dices de ti necesitaba? Seguguen, ¿qué está bien? Capitán Cervón, a la asociación, obligados a ir a visitar a la gente. ¿Sus escucha, ¿qué es lo que se desví? A mi hijo terminó necesario, ¿qué le dices? A mi hijo terminó necesitó donor. Yo le dices, ¿qué le dices? Ahora no puedes ganar ni un minuto. ¿A dónde se encontraron dinero? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a la operación? Sí, eso absolutamente no es importante. Porque es sobre vida de mi hijo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Sidia! ¡Valentino, también ustedes pueden venir con nosotros. Para ver el análisis de todos los obstáculos. Hoy el piloto se puede cambiar. Oye, yo entiendo, está en su estado. El donor de la vida no se designa. Alina después de la terapia tenía casi no adorado, Y de otro donor en el base no había. Si entiendes, ¿cómo no le dure? No hay tránspantación. Así que decidió reunir con el donor y despedir a su procedura. ¿Cómo se lo hiciera? Los que les dicen que tienen un donor. No le cuento. Con tus conocimientos en la parte de la cometería, puedes simplemente romper la base. Pero algo pasó no, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 A-ga. Klas. Adoro, ¿qué? Oficio. Bon. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo te buscaba. O, ¿qué es eso? Sí, eso me quedaron en la noche. Decidieron que de algún tipo de quítico. ¡Romántico! Un día de mañana, un día, un día, un día muy lindo. No, estaba en la noche. No puedo decir de quién. ¿Tienes un desigual? ¿Cómo voy a vivir ahora? No, perdón. Voy a ir. Así, entendí que por nuestra situación con la sáuna, tenemos los síndromeos, ¿verdad? Así. Dos trabajadores de la paredes. Ilona Dvonar y Varenika Kuchnir. Los 10 de la noche a la sáuna. Se desiguales, pero hay dos muertos. Igor Momot, de 92 años de nacimiento. Se asustó por la causa de la maldición. Y Lladimir Harcínco, de 91 años de nacimiento. ¿A lo que hubo un pístolete? Un monote. Ellos de la pístolete no se asustaron, al menos un día de la muerte. Ahora vamos a ver, ¿a quién se asustó? ¿Por qué se asustó? ¿Por qué se asustó? Es un pístolete. Sí. 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 No sé, no hay ni siquiera que los datos. No hay ni siquiera de los datos. Bueno, aparte de los datos de los datos de la vista. Bueno, ¿qué tal? Sí, tal vez, ¿quién se ha dejado de los datos de la vista? No, no creo, porque después de todo cliente hay un re-tellingaje. Ah, y aún yo creo que la adaptación no fabricante, que es fabricante para la fabricación. Porque fabricante la adaptación de la parte de la pieza. Y cuando los datos hacen para la fabricación, se llamo trágenos. Saúna está en frente a un hotel. Los que querían arreglar, tomaron las claves en resipción, y luego se volvieron. Entonces, los administradores en resipción no vieron? No, solo los que tomaron las claves. Volviendo a ti tus cosas, ni de sangre, ni de la sangre, ni de la sangre. Me dijo que con Véronique aquí no hay nada. Un minuto, ahora vamos a ir. Vamos a esperar. Oye, ¿por qué es la ceremonia? ¿Puedo ser tranquila? Es como el aire en el campo. Sólo para nosotros lo que necesitamos. Tarece, yo ya se estareí de este step-tiso, ya se terminó la señora. ¿Vas así o en trabajo? ¿Puedes ayudarte? Sí, claro. ¿Puedes? ¿Puedes decirte que tú hablaste sobre un hombre, que el tercero era en la saunía? ¿Puedes decirte que lo escribiste? Nos necesitamos muy porfaites. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni si te es tan en el infierno. Mira, así mismo en la boca, en la cabeza y en la cabeza. Escuchan, los líos sepían. Sí, la cabeza sepía desde cerca. Bueno, clásicos controles. ¿Has llegado? Ya se es rano. ¡Eso es un estrés! ¡Crasunni! ¡Ey! 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 ¡Vallene, ¡ez! ¡Esta es primero a Merah, porque estaba en la espalda, Karčenco, como posiblemente, se refiere un ataque a la parte del espalda. ¡E cuán lo solo, ¡Ela señoría姐, jacemos殻ada una mujer La persona que se ve en la caja en la caja de la caja. ¿A qué en el caso? Tipo, diferentes. ¿Has hítero cromía, o qué? Es un poco más importante. Así es un único. Pues... Bueno, ¿sí puedo decir? Son de sangre, la cabana de Harcón, la motoría de Oliva, ¿verdad? Contra-facción, la industria por un buen arte americano. No, todo es claro. Cienvoi tomaron auto en maestrín, robaron clientes en las papas, derruchando a fuflo. ¿Y por qué? ¿Puedo tomarlo? No, en general, por tanto, por tanto, por tanto. Por tanto, estos dos, por lo que, 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 por lo que? No, no, por lo que, 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 por lo que? Sí. Sí, encontré a persona, la tomada esta cosa en el manos. Aquí hay un fragmento de advertencia. y 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 ¡Díív範, tú entiendes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah, aah, aah, aah! ¡Major y remare! ¡Vámitos a los manos! ¿Puedo entenderse, a la persona es un día? ¡Vámitos y romántos! ¡Vámonos! Nos nos bendiga, que el truco de la mujer aún no conseguimos. No hay ni familiares. No hay en Puebla en Puebla, ahora en el truco. En la derecha, hay un truco de la mujer de la mujer. Lo es idéntico a lo que había en la pistola de Momota. Entonces, Momot llevó su pistola cerca de su escritura? Sí, su madre en el momento se quedó. Después de la vida de la vida. ¿Quién ha hecho así esto? Nos vemos en la versión de la muerte de Momota y de la muerte de la muerte de Kononenka. Pero, posiblemente, ellos les derrotó por la muerte de la mujer y de la madre? Sí, posiblemente, alguien le dañe a suscríbete. Después de la muerte de la muerte de la gente un hombre llegó. Un inteligente así, en vestido. Todo llamó, llamó. A las escrituras pequeñas. Bueno, yo le diré y le diré. Bueno, ¿qué te necesitas? No, a él ¿qué? A él le diré, que es mi padre de Núti. Desde Dnipro llegué. Parece que a él no se sabe de la muerte de la muerte. Bueno, yo le diré. Bueno, y le diré. ¿Vas a escribir a este padre? Bueno, hombre como hombre. Solo los ojos a él no sé. Rápido de color. Bueno, gracias a ti. Bueno. Bueno, bueno, et bien. Bueno, ¿qué te��raging? Bueno, está bien. Lo que haye, ¿qué es lo que haye? Bueno, la pregunta cualquier cosa es de la derecha. Ya, ya. Hay que ver. Esto, lo hago. Voy a la barca. ¡Térpiense, Ola Serena! ¡Térpiense! Ahora se va. ¡Vamos! ¡Vamos! Los abiertos en el cuarto de la casa de la casa. O sea, ellos se convirtieron a la abogada de Saianco. Saianco tenía libre acceso a la Haberchon y Mamata, así que se ha podido a suerte. Todo tiempo. Todo es necesario. El teléfono no responde. Probablemente, ya sabes, que a él se le vamos a ir a la casa. ¡Adrúca! ¡Apruzme un último trono de la última llamada Saianco. ¡Ya esperamos! Sí, sí, me dais el teléfono de la discapaccia. Él le llamó a taxi, Brom ahora le dais el teléfono de la discapaccia. ¡Va otra vez! 42... ...51. ¡Vamos a ver! ¿A dónde vas? Sí, gracias. ¿A dónde? ¡A la ciudad de el comercio de la ciudad de la sanción de la ciudad de la ciudad. ¿Puedes entender? ¡Vamos a ver! Es un aeroporto de la PPR, lo que se tiene que irse de pronto. ¡Vamos a ver! En el destino de la ciudad de la ciudad. ¡A después lo hicimos documentos y sólo nos es ver. Pero, no, yo entro, ¿cóis que le puse a una vez que le puse a la gente a los que le puse. Escucha. ¡Dale! A, gracias. No sé si te. Dispétcher llamó. Víjelo en el camino, por la avestación de la carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mama! ¡Dúnto! ¡Puja por retorno! ¿Qué haces? ¡Yo... ¡Yo no quiero así más vivir! ¿De dónde estáis? ¡No puedo así más vivir! ¡Muy bien! ¡Tengo aquí, por favor! ¡Tengo su palabra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mama! ¡Tengo aquí! ¡Mama! ¡Ya! ¡Mama! Sлушайте, pero es bien yo, que ellos ya defensó. Sí, ¡se salvó! ¡Se salvó! Pero ya es ya fue la última década. ¿Lo entiendes? Ellos mataron a la pequeña mujer. Y luego, tranquilo, por viajar a la sauna, por viajarse, por viajarse. Y yo estaba allí. Los bebés, los que hicieron sus manos. Y luego después, después, por eso, me pregunté. Yo entiendo, ¿cómo pueden hablar? Porque ustedes fueron con ellos. Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Sí. Hay un pístolete, que ellos me подарaron. Yo fui a la sauna y disparó a los como los niños. Yo también, ¿verdad? Pero antes de la ley, todos deben ser iguales. Pero, ¿verdad? Pero, si es así, los pocos, para los dinero no huele, esa suerte también puede cumplirse. ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los demostrarios de la persona para la persona muy peligrosos. Yo me contigo con el estudio, y, posible, que le pudiera decir algo sobre la muerte. Y, a la vez, a la advertencia. ¡Ahora, está bien! ¡Ahora, está bien! ¡Ahora, nos venden vidas y los vírus! ¡Dale, está bien! ¡Dare! ¡Zamok no voy! ¡Starré, espaléal! ¡Batíche, metáloga estruja en la pilaria! ¡Davá y ponos en! ¡No, no, no, no! ¡Davá! ¡Réche ubétak, pídvazny! ¡Ađbina! ¡Davá, escucha, hay buena cosas! Pero yo todos lo que me meto aquí. Así, ve, te salgo... No, nada más. Es una bastante moda de la curva, como para la tía. Entonces Políkov le llevó a la pared para llegar a la compasión de la casa. El señor fue más bien. Sorry, ahora no sé. No me quita, yo me enganza. No, no, no. Súbete. O. Ni chocas así, esta paca. Ni chocas así, ahorronas en la tierra zarablanca. Seguro tiene más de prensa. No, espera. O, no, espera. O, no, espera. O, no, espera. O, espera. O, por favor, por los trabajadores de colonia, no se arraigaron. Y se agúa. O, no. Y aquí, o, no, vej, o, no. Pállás, entonces, ya se puede apoyar este peva a la cara a la mano? Esquerra, vá le, le Pé, a la ciudad, en la tatía, le Pé, Tick. 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 Así, Olga. ¿Habes la atención de la escena? Y, por lo que, la hielo y el arma se robó. Aún. Ame, hola, no. Yo lo tengo. ¡Clas! ¿Qué hay ahora? No hay cámaras en el hogar, en el hogar también nada. En el trabajo, en el hogar, en el hogar, en el hogar. En este momento en este tiempo mirar a la serie. Sí, todo lo que nos dieron. ¡Sanía! ¡Sanía, no se quede. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, no te sé! ¡Suscríbete! 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 ¡Dade Antón! ¡Dade Antón, ¿quiénes han robado? ¡Nosera robado! ¡Te vas abajo! ¡Perozca la roba en la tierra! ¡Está bien! ¡Apate! ¿Tú? ¡Pues pido! ¿Qué está? Una taca rota aquí, por la colonia Waze Ranuk. ¡Sí! ¿A números no se fíkó? ¿A la vía, ¿qué es? Ahora está en la base. ¿Tú, ¿qué está con las reds de guardias? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, es una de las zapatos de los zapatos de los zapatos. Incluso en la parte de la parte de la parte de la pavita. Bueno, así... ¿Qué es para el estilo de la obra? Es poles sintética. Un gran elegante para profesionales. Por un parque de la parte de la pavita, en la parte de la pavita. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Alebina! ¡Hace la historia! ¡Esta es muy es un pasivo que se ha hablé! ¡Tihonенко, Alexander Ivanovich, 41 años, fue el comodio especial parañar. ¡Sniper! En el mundo del crimen de la vida, como Tihij. Por ejemplo, hay operativa. ¡Sé un hano? Sí, se siente con él en el descanso, cuando en 14 hubo un hano. ¡Nos! ¡Ah, Sán, ¿tú? ¿Quién te miras? ¡Habrán, ahora no habrá premio! Aquí, hijo, ya el comorado se abrió. ¿Quién? Sí, hijo. Es decir, hijo. Es como todo esto en la mano. Durante este lugar con el hano, el comorado de la colonia ahora ya se retiran. Ya se abrieron. Y hijo, ya lo llevo en su lugar. Si, yo veo que él no te gusta. ¿Quién lo sabía así como yo? Mi hija, mi hija. Lo hicimos con la colonia de Búvaila. Así, stop. ¿Pulco? 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 Sí. Si hubiera en trabajo, nada más hubo en general no hubo. ¿Pulco? 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 ¿Pulco más con la jiudan? ¿Pulco más sin embargo? ¿ isaerlo? ¿Pulco? ¿Y por qué? Disculpe. Un minuto, yo te llamaré. Bien. ¿Ves ponía de la puerta de Polícóvá? En mi río, lo dejó. ¿Quién está ahora? Bueno, vamos a ver. Un Polícóvá probíte el chlón, el pericérdía y el pericín. Sí. ¿Verdad? 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 Un gran problema de la izquierda y con el pericín. ¿Verdad? 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 No, no, vamos a ver. ¿Verdad? ¿No es un plan de la derecha-colón? ¿Verdad? No es tan curioso. ¿Verdad? 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 ¿Verdad de todo? No, es mi madre, Polín. ¿Cómoクige a la escuela de la escuela de Berlín que Rinzada? ¿Verdad? ¿Verdad una buena misión. ¿Verdad de la casa? No, no es una una. ¿Verdad de la obra de la iglesia? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Bero y de nuevo! ¡No me da suerte! ¡Suscríbete! ¡No te doy no suerte! ¡Vamos a la casa! ¡Pues de nuevo! ¡Pues de nuevo! ¡Estoy! ¡Gromadiano Tuchanemco! ¡Major Wiener! ¡Major Rymar! ¡Documente! ¡Presedad! ¡Presedad! ¡Vas detenido! ¡Piedos, rap, en la uberta! ¡¿Qué? ¡Claro! ¡Depto! ¡Tas! ¡Avín! ¡Avín! ¡Tut más hilo de lo, para armar! ¡Presedad! Pero, ¡vono, no era neutral! ¡Avín! 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 No, parece que no hay. ¡Ay, joder! Viene que, en realidad, no hay nada. Aparte de fotos, donde se abrija la colonia. ¿Tienes? ¿Y qué? Esto es un camino de todo el uso. ¿Por qué te olvidaste? ¿Señor? Así que es un país libre. ¿Quién es un país? ¡Puedo ver el trabajo de ella. ¡Puedo ver el trabajo! ¡Sos lo suficientemente! ¡Has visto que te preparaste bien! ¡Sos. ¡Los deliciosos! ¡Como es el hombre que quería mostrar tu traje atras, ¿de las que a tu tempatutas? ¡Va! ¡Va a ser un 15. ¡Has estado con el desastro en todos los obstáculos! ¡Vale! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¿Qué hay, Álvaro? ¡Llívia! 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 ¡Sus le, ¿qué tal vez no se había estrés? ¡Llívia! 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 ¡Llívia, adverso, adverso, no válvula! ¡Nlívia, pero algo no se había! ¡Llívia, el avión! ¡Llívia, chau! ¡Llívia! ¡Llívia, llívia, carneta! Es que Vílner se hizo de la casa de Polícóvá. Ok. ¡Sidíte! Pano Ñvguén, ¿por qué decidió hablar con su cliente Hanenkov? Igor Pilipovich tenía que dar testimonios contra Píhónenka, llamar a su administración de tres resonancias. Así que él dijo, quién es el amulador? No, no, le necesitaban garantías de la seguridad de la acción. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Yo me lo sé. No entiendo. Es una planta. Es una planta. Es una planta. ¿A esto es? Sí. Así. 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 ¿Qué, Máš? ¿Por qué se desvieron? ¿Otruye un gas? No. Ustedes tres parállos de respiración. Es un atroye, Ola. ¿Vale? ¿Vale? Ola Sarina, no es lo que pensaba. Escucha, ¿verdad? ¿Vale? 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 ¿Quién tiene las flujas? ¿Vale? Pescreí. ¿Vale? ¿Vale? No es un poco parto. ¿Vale? Se es un atroye. ¿A sí? ¿Sepitación alta en contacto con agua? ¿Para detrás es un atroado. ¿Vale? ¿Cifón. Así que la paca, la que se encontró Polícóva, fue чистa, y la que estaba en la cámara, estrujada. Así que Polícóv no solo así nosó una cigarita, aunque y no curió. Creo que entre estos estrujamientos hay un contacto. ¿Quién dice, a este sítio de la cámara, ¿vín se encoló? ¿Puedo? Así, escucha, llevéis los dos. Bien. ¡Ah, Stássík! ¡Zavтра va a ser! ¡Pregalmújame, aquí las operas de aquí! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vamos a ti! ¡No, no, 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 no... ¡¡É buenas! ¡Claro, Alguien... En la zona de los que se estrenan. Esto es un caso malo. Pero con el narcotráfico se espera. Es horrible. Todo bien. Estarodubo Alec Kyrilovich? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Qué te escuchas? ¿Qué? ¿Vale a la culpa de la libertad de la libertad de la libertad? Vamos a ir. ¿Qué te escuchas? ¿Vas a quién? ¿Vale a quién es mi hijo? ¿Puiste a él? ¿Puiste a él? ¿Por favor, no me voy a ir? ¿Puiste a él? ¿Puiste a él? ¿Vale a él? ¿Vale a él? ¿Vale a él, durea? ¿Puiste a él? ¿Puiste a él? ¿Puiste a él? ¿Por qué? ¿Por qué, por favor? ¿Puiste a él? ¿Puiste a él? Ya, más, menos. ¡Puiste! ¡Tarás, ya estáis, ya estáis. ¡Eguida, ya estáis! ¡Puiste! ¡Vamos! ¡¡Tarás, ya estáis! ¡Vamos! ¡Dearte a él. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! No... ¡Cigarita! Estad con cigarritas entreguía dos detalles. Y el tercero, no puso, me dijo, que los los cojones 5 por hingan. $200. ¿Parece? ¡Sus pensar! ¡Babas, como siempre! ¡No, señor старodobo! ¡Va a mínima vez en la zona de la zona! ¿Dónde están estos cigarros? ¡Dónde están estos cigarros? ¡Dónde están estos cigarros antes de la ciudad de la ciudad! ¡Dónde están los cigarros! ¿Dónde están los cigarros? ¡Dónde están los cigarros? ¡Poláco! ¡Ya vio que Júrka algo se convolviste a la ciudad! ¡También la ciudad de la ciudad! ¡Como se escucha, la ciudad no cura! ¡No se ve el olor de la ciudad! ¡No se escucha el olor de la ciudad! ¡Va a... ¡No se escucha! ¡No se escucha el olor de la ciudad! ¡No! ¡No! Y... ¡No y son! ¡ Mulahir... En el violation después de algo su salvación de la ciudad! ¡No! ¡Si! ¡Oh! ¡A ti! ¡Sol! ¡Zote, te ayudaste! ¡Todo bien! ¡Aguén! ¿Y cuáles son los potos? ¡Pero de la acción! ¿Quién me convierta a quien me convierta? Solo a mi abogado. Sí. En el protocón de expulsión de Gurevich, tienen que dejarlo de suficiencia. ¡Suscríbete al análisis! ¡Dale! ¡Ah, lo haces! ¡Ah, Álbín! ¡Ah, escuché! ¡Ah, te quería mucho hacer un selfie! ¿Por qué? ¡Ah, solo! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, te voy a probar! ¡Buenos días! ¿Qué es? ¡Tú se daño! ¿Dale tu tu portfél? ¿A qué piso? ¡Yo advocado! ¿Portfél? ¿Dale? ¡Ah, es la advocacia de la caja! ¿A esta advocacia de la caja? ¡Ah, no tienes razón, ¡Ah! 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 Olvás vergüeno! ¡Ah! ¡Ah! Tapi aquí, ¡Ah! ... ¡Ah! Y en la salva de la muerte de tres personas. ¿Cómo es decir, que Gurevich fue convirtiado con Políkova? ¡Ah, ya lo sé! En el día de la muerte de la muerte de la muerte de Políkova. Es una localización de la muerte de Políkova y una de la muerte 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 de la muerte. ¡Susiste una reunión! Pulempe, que es correcto de la muerte de la muerte de los Hanna. Entend speculate que me encontré a quien le Qual a elegir a una oportunidad de la muerte de la muerte de La Verdad de la muerte. Tja un semana pasado, le Gurevich obtenió 1,5 mil millones de dólares de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte. No hay escuela de la muerte, no hay así como, una lugar de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte. ¡Tiens! Tassa, tanda. ¡Pín! ¡Pín! ¡Has advercados pagaron por no para la propiedad de la propiedad de la propiedad! ¡Oleg Pálvá. ¡Ya! ¡Vaychumzky Oleg Pálvá. ¡Ya, Oleg! ¡Major Rímer, Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. ¡Suscríbete, por favor, ¿vos conoce a este hombre? ¿Es él que nos envió a la banca? ¡Tá! ¡Tí cim! ¡Tí cim! ¡Tí cim! A ver. ¡Tí cim! ¡Olije Sevilla! ¡Tí c Pierce! ¡No pensioneroon es Sums daddy, это impunió fuckin o会vía esta sí askado, que no Kathleenle se haカ resolvelo para la carta falsific�密 Instrument Inc. ¡Tí cim! ¡Tí cim! ¡Tí co! ¡Tí cim! Advocado Gurevich se rechou con su guardia con la carta y el tomo de la cintura de la cintura. Mudo. Y nadie nunca se entendió, ¿qué es lo que se entroía? Advocado Gurevich y deputado de Peresada no se estigieron entroía a la cintura. No, no me daño en la cintura. Pero contra el artículo no tenemos práctico. Yo creo que es un señor que es un señor. ¿Puedes? Todo es sencillo. Nos encontramos un montón de profesionales. Y, teniendo un montón, probablemente hubo un cabello en el cabello en el cabello. Yo me acuerdo. En el cabello y en el cabello no hay следos por el gas. Por lo tanto, en el cabello y en el cabello y en el cabello y en el cabello. Si, si es un cabello en el cabello, entonces el cabello en el cabello en el cabello. Así la versión de la cabello. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue la muerte de la cabello? ¡Difluido al cabello! ¡Vzale, pues, al cabello en el cabello. ¡Ahora de... ¡Han, adverte, con la cabello, y la cabello. ¿Y con la cabello? ¿Tienes que hubiera una alteración? ¡Una cabello, le preguntaba! ¡Va a la cabello, lo que le preguntaba! ¡Vamos a la cabello! En ese día, los zekes en la cámara robaron a la búsqueda de Frídmán. Y yo le sentí a Staroduba a reunirse. Él se cuidó de él. ¿Y qué hizo? Bueno, cuidó de la cámara. No, 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 no. Sí, claro, por grandes dinero. Y Líhuta, el comienzo. Pero él todo lo abierto, porque es un pleno. Los restos de la familia de Staroduba seguramente aumentan la tarjeta. Bueno, eso es esperado. Si se puede volver a su trabajo en la zona. Así, no solo en la zona. A pesar de su su registro en Messenger, él todavía está en la zona de la región. Él se atona, se le ponen a la mano. ¡Ah, todo esto es guía. Y de nuevo, ¡gámos! ¡Gámoso! ¡Bastanado a la abuso! ¡Pazazamos! ¡Ponete, por favor. ¡Ponete, por favor, por favor! ¡Has habitas? ¡Nos! ¡A en la ciudad, ¿qué? ¡A esto es la mamá de la escuela, de la madre! No roba un vistazo, ¡há no se sabe! . 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 De vez que ya no puedes paredes para la copia y mato. Cuando nos va a la inversión, los dinero se quede. ¿A quién es nuestro? Bueno, nuestro. Es decir... Tu. Nadiechk, ¿a quién es? ¿Quién es nuestro? Y, al final, ¿tobes qué de esto? Si, ¿qué? El niño se toma el lugar de la huerta, y yo, en lugar de la blanca de la blanca. Y si se me ocurre, yo también lo que le digo, como necesito. ¿Entendiste? ¿Sabes, por qué? ¿Qué? ¡Vale, por qué digo! ¡Ey! ¿Qué te haré? ¡Difte! ¡Gracias! ¡Alelí el señorita, tuve una de las pocas. ¡Listo! ¡Alelí el señorita, ¡Alelí el señorita, ¡¿Cómo se te hiciste! ¡Alelí el señorita, ¡Vale! ¿Ele? ¿Va? Entendido. ¿Estás encontrado en el cuarto de la habitación? ¿Ele? Es muy parecido con el destino para armas. ¿Esta cuesta cuesta? ¿Cuesta cuesta cuesta? Mi. Yo la máquina en mi, ¿a qué es? ¿Vamos? 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 Oh, esta cuesta 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 cuesta. ¿Talante? Sí. ¿Texas? ¿Vamos? 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 Bueno, con la pequeña cuesta 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 Sí, la llamada de la Lárez, por último día 6 horas, se planeó en el lugar de la casa, donde se se estrellou. Bueno, y lo que dice? Así que la hermosa, Larissa, es un hombre de la madre, y la alquina de la bala, y la bala empezó a la cocina, y... ¡Bien, bien, bien! Disculpe, disculpe. Gracias. Escucha, no, Pola no se rompió. La máquina de su madre es limpia, pero, todo es así, los detalles de armas para el arma yo encontré. ¡Opa! Tuvía división. ¡Toma! ¡Nosamente! ¡Hasta la persona! ¡Toma! O te las las manos. ¡Aos los pinos. ¡Aos los pinos! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué no se han cambiado el viejo abuelo? Para para entrar, necesitamos tiempo. Y todo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡A luego, ella se regresó aquí. ¡Babuela está en la escena! ¿No hay que pensar que a esta escena de escena de escena? ¿Tú? ¡Se acuerda escena de escena de escena de escena! ¡Ale, Tara, hay un pero! ¡Vamos! ¡Ale, la escena del escena! ¡Ale, la escena! ¡Ale, la escena de escena de escena! ¡No, veamos, ¿qué que hayamos! ¡Algurado! ¡Ale, la escena de escena de escena de escena de escena de escena! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Latex! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡También hay! ¡Zolotos! ¡Ale, no! Zarras, zarras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! Yo quería matar a Oleg a Starodubo. Ese fue que se rompió la vida de mi hija. Y usted decidió matar a todo como la muerte de la muerte de la hija, ¿verdad? Pero no la muerte de la persona. Me da pena. Pero yo no sabía que en el último momento Oleg a cambiar a Júrca Polícóva. ¿Tiene ya lo entiendes que el niño es un tema de los problemas? ¿Que él por sus manos se leалó que ha desviede de los ríos? ¡Baja! ¡Sí! Yo misma lo... ...pédito. ¡Anton! ¡Suscríbete al final de la Polícóva. ¡Va de nuevo se bebiste! ¡Ey no es lo que te rompió el ciento! ¡Buenos días, señoras y señoras, señoras. ¡Díteco! ¡Díteco! ¿Esto es por primero? ¿Y por qué se convierte? ¿Qué es lo que se ha hecho? Tenemos que saber que se sabe sobre el убийo, lo que se ha hecho a Larisa Federacion. Y además de lo que, se enviar a la guardia de la guardia Polacóva... ¿Agué? Supra de la guardia. En lugar de la guardia de la guardia de la guardia. ¿Tú tienes que saber? ¿Cómo se sabe? ¿Viste la guardia de la guardia? ¿Va a la guardia? ¿Vas a la guardia de la guardia? ¿Vas a la guardia de la guardia? ¿Y en esos guardias guardias vanas potas a la guardia? ¿Qué? ¿Por qué no te las guardias de la guardia? ¿Vos incluso se levantó a la guardia, para ser certeza en sus pérditos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!